La música me calmaba, mi respiración volvía a ser normal y me curaba, dice Colette, que nos cuenta que de niña era asmática y gracias al piano mejoraba. En la música además se encontraba la calidez que le faltaba en su estricta educación. Me ha gustado mucho la gimnasia y el baile, pero no el baile clásico, sino el expresivo, el que hace mover la espalda y todo el cuerpo, nos cuenta, y asegura también que le ayudan los ejercicios de yoga que practica a diario. Pues aquí estamos con Colette Mas, disfrutando de su vitalidad, de su pasión, de su amor por la música, a los 106 años de edad y a punto de sacar su sexto álbum dedicado a Debussy. ¿Cómo están, Colette? Colette sonríe y transmite alegría y buen humor. Le pedimos para terminar un consejo y nos contesta así, hay que mantener siempre un equilibrio en el piano y en la vida. Y no está mal un consejo de alguien que está a punto de cumplir los 107 años de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!